Y del 2018 hay de todo, como todo pasa, cosas buenas, cosas malas, pero uno aprende. Y del 2019 esperamos que sea mejor que el que se va. Nada más. Bueno, y en el caso tuyo? Que sea mejor que el 2019, sea mejor que el 2018. ¿Qué están estudiando? Yo trabajo en el Instituto Médico, así que bueno. Que sigamos trabajando, es lo que pedimos. Bueno, que sea un buen año laboral. Que sea un buen año laboral, exactamente. Bueno, en el caso tuyo, ¿estás estudiando? Sí, que me vaya mejor en el colegio, aunque me fue mejor, pero que me vaya bien. Bueno, que sea... No, la verdad que fue un año difícil. Yo actualmente estoy viviendo en La Plata, estoy unos días aquí viendo a la familia. Vinimos a pasar año nuevo, pero como ustedes, allí también difícil, difícil. Esperemos que el año que viene nos traiga mejores funciones, ideas, a nivel político, ¿no? Que es lo que es real. ¿Lo laboral, lo económico? ¿Qué esperás que mejore? Sí, lo laboral es poder seguir creciendo y bueno, en lo social, ¿no? Muchas cosas para llegar a mejorar, tiene el país. Así que, bien, pero bien, no podemos quejar con mi señora, mi hijo, así que vamos a estar unos días disfrutando de la ciudad. Pero bueno, esperemos que sea un buen año para todos. El 19, espero que cambie un poco, porque el 18 no va más. En especial, por supuesto, donde yo vivo, ¿no? Cuando hoy vivo, las criaturas piden, ¿qué le vamos a comprar? ¿Qué va a comprar mañana? ¿Qué vamos a comer? Hay mucha pobreza, mucha tristeza. Muchas veces cuando una persona se equivoca, que sea alguna madre, a sacar algo, que sea un par zapatillas, que la saque, que las robe, enseguida van presas. Pero hay personas que cometen errores, como nosotros decimos. ¿Quién mató a la chica de Almazo? ¿Dónde están los que entraron al Banco Popular y se han sido muertos? ¿Quién violó a la chica de Carena? ¿Quién mató al chiquito Flores? Todos somos los humildes, los pobres, los de Gorra. Por eso hay mucha pobreza. A los de Gorra no tienen estudio. Si no sos universitario, no te emplean en ningún lado. Ellos son profesiones del bañín, son armaduras del techo, son pintores. Pero están muy pobres. ¿Espera mayor justicia usted, en definitiva? Yo espero que esto cambie un poco, por lo menos con los humildes. Porque el que tiene, tiene. Están ayudando más al que tiene que al que no tiene. Mire, yo tengo la unidad básica Maríos Horteperón. Con mi madre haría del año 48. Tengo ocho máquinas industriales trabajando con la niña en la calle, con la vida equivocada. Hay algunas con currículo ya. Pero, por más que vayan a otro lado, se fijan en el antecedente. Por más que tengan currículo, tampoco los ocupan. Entonces, hay que ver más adelante. Nosotros también, como humildes, como pobres, queremos saber qué es lo que pasa en la ciudad de Río Corto. Eso lo ignoran, lo tapan. Pero al niño de gorra sale sin nada. No, también queremos saber quién mató la norita del mazo. Queremos saber quién es. O de traje y corbata, que no quieren decir. Todos pagamos los humildes. Hay pobreza y sí, vamos a ver si hay cambio, ¿no? Yo estoy muy a la par de Juan Manuel. Porque yo trabajo para ellos. Pero nunca tuve color de camiseta. Un 2018, bastante difícil, complicado. No hace falta ver más allá para darnos cuenta de esto. ¿Qué se espera para el 2019? Puro y exclusivamente, mucha salud. Creo que esa es la base de todo. Después, lo demás, se ve cómo se persigue, cómo se hace, cómo se llega. Pero lo principal es la salud. Porque sin la salud no somos nada, como quien dice, ¿no? Así que, bueno, especialmente el deseo en lo personal y para todo el mundo, tener muy mucha salud en el próximo 2019. Bueno, espero que sea mejor el que viene. Que las cosas sigan un poquito mejor. Porque este año ha sido bastante pesado. En la cual yo, acá en el trabajo que tenemos, a mí me ha armado un 40, 45%. En la cual no estamos de acuerdo. Pero esperemos la revancha. Puede ser que se dé ahora. ¿Qué hace falta para que mejore el 2019? Y hace falta que aumente, que baje un poco las cosas, que aumente un poco el trabajo. Lo único que pedimos es trabajo. Teniendo salud, trabajo tenemos. Pero no lo que queremos. Esperemos que este año que viene sea lo mejor. ¿Hace falta más plata en el bolsillo del trabajador? Sí, porque hay mucho gasto. En la cual a veces lo que entra no lo alcanza por el gas. Se va yendo, se va yendo. Cuatro o cinco veces al año sube el gas. En la cual nosotros nos sentimos un poquito apretados. Y bueno, esperemos que sea mejor el que viene. ¿Usted es taxista? Sí, señor. Sí, señor. Llevo hace 30 años que soy taxista. Fui a empecer el remisero y ahora soy taxista. Pero ahí estamos, esperando. Le deseo muchas felicidades a los demás. En la cual me incluyo yo, toda la gente, la familia, que la pasen bien. Y que sea un año mejor. Bueno, de mi parte yo la verdad que un 2018 bastante bueno. Mejor de lo que esperaba. Espero un 2019 mejor. Feliz por estar acá de vuelta en Río Cuarto. Creo que es la séptima vez que vengo a Río Cuarto a correr este maratón tan importante. Junto a mis compañeros, a mi mujer. Están acá. Y bueno, feliz por terminar el año corriendo y empezar el año corriendo con lo que amo. La verdad que es un lugar hermoso y no han atendido de 10. Haciendo deporte, que es lo que te gusta. Haciendo deporte, que es lo que me gusta. Tengo 52 años y ya de los 10 años que corro, mi mujer tiene 62. Ella también corre. Y tres veces campeona del K21. Dos veces campeón del K21. Y estar acá haciendo lo que me gusta y con la mujer que amo y la familia es lo mejor. Aunque quedaron hijos y nietos en Arrecife. Pero saben que lo que estamos haciendo es algo bueno y algo que nos gusta. Y la verdad que del 2018, pero un 2019 bueno y el 2018 excelente. Para mí fue mejor de lo que esperaba. Y terminar de esta manera ya está. Así que para mí feliz. Feliz. Y gracias a Río Cuarto, a la gente de Río Cuarto, al club de Banda Norte. Por habernos, otro año más de estar acá y habernos atendido como lo atendieron. Así que muchísimas gracias. Y este año fue medio duro. Así que vamos a ver si para el que viene le ponen un poquito de pila y salgan para adelante. Vamos a ver qué se puede hacer. Siempre la esperanza es lo que se tiene que perder. Vamos a ver qué pasa. Hay que mejorar la economía. Sí, la economía es principal. La economía es lo primero que mejora. Pero mientras tanto que haya salud, eso es lo más importante de todo. Y esperemos que el 2019 sea un poco mejor, que haya salud, que los políticos dejen de mentir y robar menos. Es lo más principal. ¿Aumenta más el sueldo? Sí, los sueldos, la jubilación. ¿Jubilado? Sí, que la jubilación aumente porque acá todos los políticos hablan de la jubilación, pero nadie se preocupa. Y eso esperemos. Basta que haya salud demasiado. Otra cosa, ¿qué más queremos a esta altura? Bueno, un año de muchos cambios en todo sentido. Y para el 2019 esperamos que sea mejor, que aprender más de todos los cambios, saber afrontar las cosas. Y bueno, que sea mejor, sí, que sea un mejor todo. ¿Señora? Es lo mismo. Y bueno, que la economía de este país vaya mejorando, que es lo que nos preocupa a todos. Con eso, bueno, decanta para mí, ¿no? El tema de la inseguridad que vivimos, si hay trabajo y no hay tanta presión. La gente puede estar un poquito más aliviada con el tema de los presupuestos y más que todo los que no tienen trabajo. Muy bien, bueno, la salud y la familia, ¿no? Trabajo, salud, es lo que más se pide, ¿no? Bueno, buen dicho. Trabajo, salud y amor, ¿no? Eso no lo vamos a dejar afuera. Bueno, según el tipo de análisis que uno quiera hacer, si es lo familiar, lo económico. Bueno, yo creo que hay parte que es positiva para mí en la parte familiar, digamos. En la parte económica creo que estamos pasando por un momento muy, muy malo y esperemos que el año que viene sea mejor, ¿no? En todo sentido, económico, familiar. Y bueno, yo creo que con poquito que pase el año que viene va a ser mejor que este. Fue muy bravo el 2018. Sí, sí, no sé si muy bravo, pero son momentos que el pueblo argentino no merece muchas cosas, que los políticos no den la espalda como nos dieron en esta época, así que esperemos que sea mejor. Discúlpame, yo en vez de levantar una copa de champón voy a levantar el vasito de café que recién me sirvió mi amigo cafetero, deseándole felicidad y paz para todos los argentinos, río cuartense, y para toda la gente que tiene que trabajar esta noche que tenga un buen 19. Gracias.